Radio Noticias 99.9 El día de mañana, ya ellos además están viniendo, es el segundo encuentro que estamos haciendo con la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Vos sabés que una de las preocupaciones grandes que tenemos nosotros en todo lo que tiene que ver con el trabajo social es la relación entre los distintos actores. Les pasa mucho esto de, o pasaba mucho, y creo que es algo que es bastante universal, esto de la derivación, viste que la persona muchas veces se pone en un lugar de objeto y de si es tuyo o es mío, viste, de problema. Si es un problema, lo hablo así crudamente, si es un problema de adicciones, es del CPA. Si es un problema de salud mental, es de salud mental. Si tiene un problema en la escuela, es un problema del gabinete de la escuela. Y la verdad es que cuando una persona tiene un problema, ese problema afecta a la integralidad de esa persona, afecta a diferentes áreas, y somos numerosas instituciones las que tienen responsabilidad de dar respuesta y de acompañar y de dar una mano en ese trayecto. Entonces, pasa que cuando uno da respuestas fragmentadas, nunca resuelve. Siempre está pateando la pelota y está pasando la persona de un lado al otro. Entendiendo eso, hace un par de años nosotros empezamos a hacer las mesas de trabajo, que son espacios donde nos juntamos todos los que tenemos alguna responsabilidad institucional, distintas ONG. Todas estas instituciones que yo te decía, la Acción Social, los gabinetes de las escuelas, el CPA, el CEPLA, Salud Mental, las comisarías, diferentes referentes del área de salud, todo, el área de inclusión juvenil, todo un grupo de gente, nos sentamos a trabajar el caso por caso y a elaborar estrategias conjuntas. No pensar que el problema es tuyo o es mío, sino que es una situación y hay una persona detrás de esa situación que todos tenemos que ayudar. Ese es un trabajo que hacemos constantemente. Mañana, lo que estamos realizando, que hemos conveniado con la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, es un diagnóstico territorial. La universidad viene con un equipo de profesionales, estamos haciendo encuentros todos los meses, donde estamos viendo todas las fortalezas que tenemos nosotros como equipo para trabajar todos estos temas. Y también las debilidades, ¿a dónde tenemos que seguir apuntando para mejorar eso? Lo que estamos haciendo es un diagnóstico territorial como para ver con qué estamos contando hoy en el Partido de la Costa, en temas de violencia, en temas de juventud, en temas de discapacidad, en temas de adultos mayores, con todas las poblaciones vulnerables que tenemos nosotros, con qué contamos y qué nos está faltando. Y hoy mismo, a las 2 de la tarde, estamos firmando el convenio en el Hall Central de la Municipalidad, también con la Universidad, por la licenciatura en Trabajo Social. Las situaciones que hace unos años atrás, 6, 7 años atrás, prácticamente no teníamos trabajadores sociales. Viste que históricamente el trabajo social es algo que se ha hecho por compromiso y que lo hacía gente, que eran idóneos y que no eran profesionales. En estos últimos años, sobre todo con la llegada de Alicia Kirchner al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se revalorizó la figura del trabajador social, se modificó la carrera, se armó como una licenciatura y se empezó a pensar lo social. La verdad que la década del 90 nos había dejado una realidad tan compleja que las intervenciones tenían que ser cada vez más profesionales porque se entrelazaban muchas cosas. Ya como que el voluntarismo no alcanzaba para resolver las situaciones que aparecían. En el Partido de la Costa trajimos la carrera de la licenciatura en Trabajo Social y también la Tecnicatura Superior en Trabajo Social. Tenemos muchos recibidos técnicos en Trabajo Social. Por suerte el año pasado se sancionó una ley que va a obligar a que todo el trabajo social tenga que ser desempeñado por licenciados en Trabajo Social. Entonces nosotros que estamos haciendo hoy, firmando un convenio para que todos aquellos que son técnicos con una extensión de dos años más puedan hacer en el Partido de la Costa, llegar a la licenciatura y tener el título habilitante que está pidiéndonos hoy la ley para que justamente nuestros recursos estén más capacitados y tengan más herramientas para seguir trabajando. Somos Radio Noticias 99.9